Otro caso más de maltrato animal. Mira, esto ocurrió en la comunidad Plandiayala, perteneciente al municipio de Peribán, esto en Michoacán. Se trata de al menos dos adolescentes que se ven en estas imágenes, que fueron captados lanzando desde un puente a un perrito. Este animalito al caer se desploma completamente sobre el agua, logra reponerse para poder caminar y huir así de estos agresores. Pero estos no tardaron nada en tomar un rifle para dispararle a este animalito. Ahora la Fiscalía del Estado de Michoacán dice que ya está haciendo las investigaciones correspondientes para dar con estos responsables. Que déjenme decirle que en redes sociales, a través de los comentarios que se ha hecho a través de la gente, ellos dicen que estos sujetos son originarios de la comunidad de San José Apopata.